hola chicos y chicas hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy os vamos a enseñar un ramen japonés que nos lo han comprado nuestro padre porque mi hermano mi madre y mi padre han ido al extremanga y nos han comprado un ramen japonés y vais a ver cómo lo vamos a probar bueno el ramen es de pollo y setas y tenemos aquí los palillos para probarlos y son así son los grandes y pues nos va a ayudar mi madre a prepararlo entonces cuando lo tengamos listo lo probamos vamos a abrir el ramen a ver qué hay dentro bueno vamos a sacar los sobres este es el primer sobre ahora vamos a ver con detalle lo que hay dentro del ramen lo primero son los fideos lo segundo es el caldo lo tercero son las verduras y lo cuarto es la salsa picante y lo último es un tenedor que venía que ya lo amo lo ha montado mi hermana y ahora vamos a enseñar cómo preparamos el ramen primero vamos a echar el caldo después echamos las verduras y después la salsa y después vamos a echar el agua hirviendo y después vamos a taparlo vamos a echar el agua hirviendo y después vamos a ir para y Lo vamos a abrir porque lo hemos dejado 10 minutos Lo vamos a abrir, a ver cómo está Bueno, así es como está Y ahora lo vamos a servir en un bol para probarlos Ya lo tenemos todo preparado, entonces ahora solo queda probarlos Pues están bastante buenos Vamos a probar el bollo Bueno, adiós Espero que os haya gustado este vídeo Adiós ¡Gracias!